¿Qué son los datos que hemos conocido hoy del índice de precios? Los datos que hemos conocido hoy del índice de precios creo que sirven para reafirmar claramente la posición del sindicato en la necesidad de las movilizaciones del día 23 y en la necesidad de que hay que acometer el desarrollo de la negociación colectiva y, por tanto, los acuerdos con las organizaciones empresariales sobre la base de las propuestas que hemos planteado los sindicatos, es decir, que es necesario que los salarios se incrementen en esa franja entre el 1,8 y el 3% que se plantean los sindicatos. Los datos están ahí. La vida ha subido el 3% en febrero, ha subido el 3% en enero, ha subido el 1,6 en enero. El cuadro macroeconómico del Gobierno demuestra que ha habido crecimiento económico del PIB en el 2016, va a haber crecimiento económico en el 2017, crece la inflación y la productividad. En el cuadro macroeconómico del Gobierno se hablaba de un 1,6, la inflación y la productividad. Por tanto, creemos que es importante el incremento de los salarios, que es importante la necesidad de las movilizaciones para ver si de una vez por todas se animan las organizaciones empresariales a negociar. Los trabajadores y trabajadoras de este país no pueden perder poder adquisitivo, pero además el incremento de los salarios es la medida más importante de cara al crecimiento de la demanda y al crecimiento del consumo. Los beneficios empresariales se han recuperado ya desde el 2015 y, por tanto, lo que no se han recuperado son los salarios que siguen perdiendo poder adquisitivo. Es necesario, por tanto, impulsar el crecimiento de los salarios, que los salarios recuperen el poder de compra, que además es necesario acabar con la pobreza y la precariedad a la que conduce los bajos salarios. Y en el sentido de la pobreza y la precariedad creemos que es importante claramente apostar por la calidad del empleo. Para comisiones obreras la calidad del empleo es la preocupación que tenemos desde el mismo momento que un trabajador entra en el centro de trabajo, es decir, la contratación que tiene que ser estable e indefinida y que solo puede ser temporal aquella que tiene una causalidad, que hay que acabar con el contrato de emprendedores, que no es más que un contrato que lo único que sirve es para despedir a los trabajadores y trabajadoras, que es necesario claramente mover y, por tanto, recuperar los derechos en cuanto a la ultraactividad, en cuanto a la prevalencia del convenio sectorial, en cuanto a la legitimidad de las organizaciones que negocian y de los ámbitos. Y también es muy importante modificar claramente las causas del despido y la regulación jurídica del despido. El despido no puede ser un arma de los empresarios para destruir empleo y apostar con los despidos frente a la flexibilidad negociada en los convenios. Creemos también que para el tema de ir cerrando la brecha de la pobreza y la brecha de la precariedad que existe en nuestro país, somos el segundo país en Europa con más paro, somos el tercer país de Europa con mayor desigualdad y es necesario una prestación de ingresos mínimos para todos los trabajadores y trabajadoras que hoy un 60% del paro registrado no tienen una prestación que les permita sobrevivir. Por tanto, creemos que es importante y las cifras de la economía, el índice de precios, el crecimiento económico, la productividad demuestran que los salarios tienen que crecer, que se tiene que mantener claramente el tema de la revalorización de las pensiones en función del IPC, no en función de esa miseria del 0,25 que plantea el Gobierno que a lo único que conlleva es a perder poder adquisitivo los pensionistas y que además se tiene que echar abajo esa reforma laboral del Partido Popular sobre las pensiones que hizo claramente perder poder adquisitivo a los pensionistas pero que además apunta a que en este país en los próximos años se siga perdiendo poder adquisitivo. Estos son hechos, son realidades, las cifras están ahí, por tanto desde Comisiones Obreras vamos a seguir impulsando el crecimiento de los salarios en la negociación colectiva. En estos momentos solo 3 millones de trabajadores tienen negociados sus convenios para el 2017, es necesario seguir impulsando esa negociación y por tanto apostamos por la negociación, por el impulso de los salarios, pero también por la movilización que haga posible esos acuerdos.